Corazón de acero tengo yo, culpa de tu amor que me engañó Corazón de acero tengo yo, hoy de tu amor me olvidó Tengo el piso como tierra, lleno de alentas y puñales Y la copa no la tienes, a las tus paisanales Quiero crecer mi tipo de cañera, de tu amor que me engañó No me apena, no me apena Corazón de acero tengo yo, culpa de tu amor que me engañó Corazón de acero tengo yo, hoy de tu amor me olvidó Tengo el pecho como tierra, lleno de alentas y puñales Tengo el pecho como tierra, lleno de alentas y puñales Y la copa no la tienes, no me apena, no me apena Corazón de acero tengo yo, culpa de tu amor que me engañó Corazón de acero tengo yo, culpa de tu amor que me engañó Tu amor me olvidó Corazón de acero tengo yo, culpa de tu amor que me engañó No, 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 no.